Piso, toque, sube Bueno, día de compi, loco, que manija Toma el pesaje Balmatti, le sube 5 agujeros Ya tu todo sobregirado Muy bien Está lindo que le gané Está lindo que le gané Toma el pesaje ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Dali! ¡Vamos con los hombros! ¡Vamos,!! ¡¡VOk!!!! ¡Dali, dale! ¡Safoad igual! ¡Safoad igual! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Una, dos, tres! ¡Sac! ¡Seis! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Dale, hijo Dale, que apuche el culo bien, dale Dale, que apuche ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Sac! ¡3, 2, 3! ¡Sac! ¡Bien! Terminamos pecho Terminamos pechito Estoy 45, 50 50 pensaba ser un gol de poner Pero hay que adaptarse a las situaciones Estaba en el problema, más o menos Y con el segundo intento de 50 Por más que salió fácil, ya quedaba arriba Contra los despiertos contra los demás Y en la charla tenía con mi coach Coach Majia Resolvimos que El objetivo es ganar por equipos Y salir primero, y no tener más total Sinceramente, así que empecé a tirar el tercero Me hubiese dado solo 5 kilos más Preferí no tirarlo Guardarme la espalda Que hace ese galámbra con el pecho Para el peso muerto Y el peso muerto es apropiado ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Yo que pienso Pienso que está chico Que... Mire, 4 de 6 intentos Es un flaco Si mete 5 de 6 Termina haciendo como el gordo Un fideo 4 de 5 Yo te lo cuento nulo En el pecho te lo cuento nulo No lo tiré 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 Y aparte, voy a meter una pesa morda de gordo La esponsor oficial de esta competencia trungó un punto de huir. Ahora está calentando más. Hace un calor. Esta pila de gente se bajó. Ahí está acá. Gravi. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Mati! 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 . . . . . . Un malvito, nunca pelearon un peso muerto el baile. Salió limpia. aparte cuando estaba a mitad de recorrido se me estaba aflojando el dedo ya le estaba apretando lo más que podía así bueno buenas a todos es el día siguiente de la competencia y si sacamos el primer puesto fuimos a buscar ese objetivo y lo conseguimos a procesos de 90 y un micrófono dígame cómo se escucha porque ya me han dicho que estaba escuchando mal y estoy esperando hacer pequeñas inversiones tanto esto como la música del vídeo de hoy pequeñas inversiones y mejoras al canal pues me paga tipo cinco dólares al mes nada fue una competencia súper dura súper difícil pero la verdad que me voy por más de que no del todo satisfecho con los números me voy contento porque como le dije en el vídeo en una parte ahí yo fui a buscar una cosa y esa cosa era salir el premio puesto mi categoría para que podamos salir campeones por equipos y por más de que no dio el tiempo y hubo unos algunos errores ahí que no nos terminaron dando el premio oficialmente por equipos estamos 99% seguros que lo ganamos así que fuimos a buscar eso y lo ganamos ahora sólo estamos esperando que nos den oficialmente el premio eso habla obviamente espectacularmente del equipo y siendo un equipo nuevo que ya estamos ahora marcando presencia fuerte en las en la tarima acá de powerlifting nacional ahora vamos un poco levantamiento por levantamiento de qué pasó bien sentadilla dado lo estricto que estuvieron arbitraje este esta competencia cosa que yo no he visto replicada a nivel internacional tanto el mundial que fuese tres meses como el panamericano año pasado como el panamericano 2019 y eso sí lo dije a un par de los jueces no no voy a decir cosas que no vaya a decirle frente a la cara de alguien y con todo respeto del mundo porque yo sé que es complicado ser juez me parece que estaban agarrando el reglamento y apretando lo fuerte y la verdad que eso creo que afectó a mucha gente y viendo eso y sumado al calor que hacía y lo difícil que estaba mantenerse y tratando esa competencia aunque esto esto del calor no es a lo que voy ahora pero es ojos como que la otra parte de la ecuación de lo complicado fue esta competencia para todos no para mí para todos y ya que mi objetivo no era el total sino ganar es ese ese para todos es para todos así que de ninguna forma es una excusa el término de los jueces que estaban estrictos con todos tanto profundidad como y apoyado en empresas de vanga como codos trancados como el bloqueo de peso muerto que fue una cosa que aún no pude cifrar que es lo que estaban buscando yo sabía que mis sentadillas tenía que hundir las tenía que engajar hasta abajo porque no quería estar teniendo problemas con la profundidad obviamente mi entrenamiento de sentadillas fue conservador bastante conservador porque hice muy poco volumen estuve trabajando mucho tiempo en rangos no del todo habilitados por competencias estuve trabajando un poco por arriba de la profundidad de competencia pero como siempre digo a todos es el día de competencia es un día en el cual tenés cada parte cada uno tiene un plan y hay que hacer su plan pero después cuando llegas a la competencia el mejor competidor es el que se adapta al plan no siempre el más fuerte entonces me darte traté de hacer la sentadilla más baja lo hice conseguido las luces blancas en los 2.05 que se movieron súper fáciles en los 2.17 que no se movieron tan fáciles y ese fue el problema sea deshidratación sea el peso que bajé estando de coach los dos días anteriores sea lo que sea no estuve al 100% en mi fuerza de sentadilla ni ninguno de nuestros levantamientos pero entonces básicamente mis planes eran 2.05 2.20 y 2.30 pero tuve que bajarlo tuve que bajar a 2.22 y aún así no me dieron afta fue increíble recuérdate por sacar la barra y las piernas me temblaran no sé por qué repito es posiblemente deshidratación o algo una cosa que fue que me rompió la cabeza fue yo generalmente las competencias voy mucho al baño porque la cafeína me da muchas ganas de ir al baño y tomo mucha cafeína desde el pesaje me empecé apenas después del pesaje hasta que terminé sentadilla que pasaron más o menos dos horas no fui al baño y cuando terminé sentadilla no tenía ganas de ir al baño una locura es eso y estuve constantemente con una botella de gator en la mano tomando todo el tiempo o sea agua con electrolitos y sodio y no tenía ganas de ir al baño o sea eso habla de lo que perdíamos agua chorreando con una locura a pesar de que había un ventilador eran muchos competidores y no daba para cubrir todo así que yo creo que eso tuvo un rol repito eso era para todos igual así que en términos de mi objetivo eso no cambia pres de banca muy fácil de 145 muy fácil de 150 bajé mis openers a propósito dado los estrictos estaban los jueces y dado que obviamente pres de banca es el ejercicio con el hombro venía entrenando menos después de los 150 me di cuenta que como expliqué en el vídeo de intermedio que estaba ya 7 kilos y medio arriba del rorro que era que estaba atrás mío y repito así como me afectó el calor y me afectó el rendimiento a otros competidores que estaban cerca mío en cuanto al rendimiento también les afectó y también estaban por debajo de lo que esperaban por lo cual tuve el lujo de no tirar el tercer pres de banca para estar 100 100 100% fuerte para el peso muerto cuando empecé a calentar para el peso muerto me sentí un titán empecé directamente con 100 kilos no hice nada más que antes que 100 kilos porque claro como yo estaba iba a abrir último en la tanda o penúltimo fui de los últimos a empezar a calentar y cuando empecé a calentar ya están todas las barras cargadas entonces no iba a ir hasta ahí bajarle 100 kilos a todo el mundo entonces empecé con 100 kilos me sentí fuertazo el open se movió súper fácil los 2.65 ya no se movieron tan fáciles y entonces tomé la decisión de en vez de ir por el récord que eran 2.88 o por 2.80 o 2.82 que era mi plan hice 2.75 que son kilos que ya tiré dos veces y no marcharon fue la pelea de mi vida fue súper divertido de bueno de hacerlo de pelearlo o sea como ven en el vídeo yo no estuve enojado cuando cuando me lo dieron nulo no estuve enojado cuando cuando me enteré de que el levantamiento no contaba pero en mi corazoncito el levantamiento contó porque fue una pelea épica y yo no soy una persona que esté acostumbrado a a pelear repeticiones y nada fue me contento conmigo mismo por haber peleado una repe que claramente mi cuerpo estaba al límite en competencia cuando cuenta cuando todas las condiciones fueron difíciles cuando había jueces cuando había calor cuando estaba deshidratado y todo lo que sea aún así con los 2.65 ya había ganado el torneo así que fue un levantamiento que fue tirar sin presión no quiere decir que no le puse todo le puse todo así que nada la verdad estoy contento porque fui a buscar el objetivo que quería y lo fui a buscar lo y lo conseguí el equipo en todas las circunstancias que hubo rindió muy bien así que estoy re contento por ahí ganamos primero equipos y nada después mandando las felicitaciones a todos los que estuvieron en la categoría al Roro que es un amigazo que salió segundo mejorando mucho su total e incluso yo le dije recién hablando con él él tuvo aún mejor selección de intentos la que tuve yo porque metió 8 tiros de 9 si no me equivoco pero bueno el día de competencia es así era que adaptarse nos adaptamos y salió como salió y estoy contigo con eso pero ahora estoy pasado de roja para pretemporada sé que en pretemporada voy a mejorar un montón sé que tengo mucho mucho resto por delante para potenciar mi total así que va a ser eso eso es lo más importante otro agradecimiento al equipo al equipo y a julie que me filmó pero a todos los que fueron y me estuvieron bancando a morir julie no sólo fue conmigo sino que me filmó todos a todos los vídeos son gracias a ella y el equipo que estuvo ahí después de haber competido y todo y fue a alentar hasta la paz que es lejos al fe y al gordo que fueron mis coaches del día básicamente estuvieron ahí atrás conmigo todo el tiempo buscándome todo lo que necesitaba así que nada por si no agradecía a nadie más lo lamento no puedo con todos pero nada y bueno todos los que se acercaron a saludar y sacar fotos y todo también súper contento nos vemos en el vídeo que viene a ver dónde para la temporada y no estén chicos